Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 4, 13 a 23, que dice que este es el tema. Los líderes religiosos no podrían hacer nada. Vamos a leerlo. Dice, entonces viendo el desnuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del pulgo, se maravillaban y les reconocieron, reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, Que haremos con estos hombres, porque de cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecemosles para que no hablan de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Más Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de cuarenta años, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Vamos a leer una vez más versículo 13 que dice, Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya. Pedro y Juan, ellos tenían un gran audacia. Y que podemos decir que Dios quería que ellos tenían esa gran audacia. En este caso, la Biblia enfáticamente declara que los dos, Pedro y Juan, tenían audacia. No solamente era Pedro, aunque él salían más las palabras, pero declara que también Juan tenía esa audacia. Era algo que él mismo había dicho o hizo, o solamente parado allí, de acuerdo a lo que Pedro estaba diciendo y declarando. Juan, Juan también tenía esa audacia, aleluya. Y en los ojos de Dios, o leyéndonos la palabra de Dios, dice que los dos tenían esa audacia. Y en frente de los líderes de Israel, también ellos supieron que tenían esa audacia. Y que Juan y Pedro sabían que los líderes de Israel, esos eran los mismos que instigaron y llevaron a Jesucristo a Pilato para ser crucificado. Y ellos podrían pensar que cualquier cosa los líderes espirituales iban a hacer como que hicieron con Jesucristo, dieron a él una sentencia de muerte que podría también hacerlo con ellos. Una sentencia de muerte o llevarlos en frente de los líderes de los líderes de los en frente de los romanos para que sean crucificados también. Pero Dios iba a sacarlos de este problema De este dilema Porque todos los Que La gente de Jerusalén Sabía Que esto sí Era un gran milagro Y ellos Testificaron que era un Gran milagro Entonces Los líderes religiosos No podrían hacer nada En contra de ellos Entonces También Tenían ellos Una percepción Sobre Pedro y Juan Que no tenían ellos Ciencia Eran ignorantes Hombres ignorantes Pensaban ellos Aleluya Eso era una idea Que no Fueron enseñado En las escuelas O en El templo De los líderes Religiosos Allí Entonces Tenía una estimación De ellos Que eran Ignorantes Pero si nosotros Comparar Su lógico Que ellos Estaban con Jesucristo Y La verdad Que Ellos tenían El mejor Maestro En todo el mundo Y todo El maestro Que Estaba Sobre la tierra Él era un Maestro Que era mejor Que todos Los demás Porque Él Estaba Con ellos Todo el tiempo O sea Con sus palabras Pero también Su estilo Estilo De vida Él Estaba Allí Con ellos 24 Horas Al día Siete Días A la semana Mostrándoles Cómo Vivir Una Vida Bien Y que Jesucristo Hacía Lo que Él Predicaba Entonces Los líderes Religiosos Tenían Estaban Maravillados Viéndoles Ellos Pedro Y Juan Porque No esperaban Ellos Estar O tener Esa Audacia Y proclamar Lo que Ellos Proclamaron De Jesús Cómo Es que Él Y también Cómo Es que El hombre Salía De ese Lugar Y estaban Estaba Caminando Y corriendo Y danzando Y así De hecho Ellos Sabían Que ese Era El mismo Hombre Allá Fuera Del De la Del Puerto De la Puerta Hermosa Y que Toda la gente Estaban Diciendo Lo mismo Que era El hombre Él Aquel Era La verdad Que Fue Sanado Esto era La verdad Sin embargo Ellos no querían Creerlos Pero no Podrían Negarlo Aleluya Pero ellos No querían Que alguien Más Escuchara Del nombre De Jesucristo Y Cómo Que Él Sana La gente En otras Palabras Ellos Mismos Fueron Confundidos Sobre la Situación Que En que Estaba Enfrentando Pensando Que podrían Quitar La vida De Jesucristo Y eso Solverá Todos sus Problemas Pero no Solvió Ningún Problema Porque Jesucristo Había Regresado En otra Forma En forma De espíritu En forma De su Nombre Y él Hizo Los milagros También Por medio De su Nombre Entonces Ellos Reconocieron Y Supieron Que Pedro Y Juan Estaban Con Jesús Posiblemente No Supieron Que Ellos Eran Sus Mismos Discipulos O Que Cuanto Ellos Estaban Con Él Pero Podrían Aprenderlo Muy Pronto Vamos A leer Versículos 14 Y 15 Que dice Y viendo Al hombre Que había Sido Sanado Que Estaba En pie Con Ellos No Podrían Decir Nada En contra Entonces Les Les Ordenaron Que Saliesen Del Concilio Y Conferenciaban Entre Sí El Hombre Allí Que Fue Sanado Estaba Allí Parado Con Ellos No Podrían Decir Nada Ellos Mismos Habían Visto El Hombre Que Anteriormente No Podría Caminar Pero Desde Allí Podrían Podría Caminar Y Correr O Saltar Con Como Cualquier Otro Hombre Normal Y Estaban Marivillados Pero No Tenían La Creencia Ellos Debían De Anotarlo Debían De Decidir Que Las Cosas De Jesucristo Eran Reales Pero No Ellos Estaban Anegándolo Totalmente Entonces Ellos Querían Hacer Una Decisión Pero No Querían Que Pedro Y Juan Podría Escuchar Lo Que Iban A Decidir Aleluya Es Como Que Ellos Necesitaban Su Privat Privat Viedad Necesitaban Que Estarían Solitos Sin Juan Y Pedro Necesitaban Su Privat Capacidad Cuando Iban Hacer Esta Decisión Con Jesucristo Ellos Ni Tenían Importancia Que Él Escuchara Lo Que Iban A Hacer Porque Ya Decidieron Hace Mucho Que Es Lo Que Iban Hacer Con Jesucristo Pero Con Pedro Y Juan Ellos Tenían Que Consultar Entre Sí Y No Querían Que Ellos Escucharon Podría Ser Que Hay Dos Personas Que Dos Personas Con Hay Dos Testigos Entonces Necesitaban Consultar Entre Sí Aleluya Pero Aunque Consultaron Entre Sí Todavía No Podrían Hacer Algo Contra Ellos Aleluya Vamos a Leer Versículo Dieciséis Dieciséis Diciendo Que Haremos Con Estos Estos Hombres Porque De Cierto Señal Manifiesta Ha Sido Hecha Por Ellos Notaria En Todos Los Que Moran En Jerusalén Y No Lo Podemos Negar Para Nada Podrían Negarlo Para Nada Aunque Pedro Y Juan No Podrían Escuchar Lo Que Habían Decidido Sus Preguntas Su Plática Entre Sí Fue Escrito En la Palabra De Dios Por Algo De Su Práctica Y Entonces No Solamente Pedro Y Juan Iba Escuchar Lo Que Habían Llevado A Conclusión Que Iban A Hacer Pero También Todo El Mundo Hoy En Tía Que Lea La Palabra De Dios Pueden Saber Lo Que Ellos Decidieron Y Que Lo Que Habían Con Comunicado Y Es Interesante Que Nosotros Hoy en Día Podemos Leerlo O Sea Ya No Tenían Su Pri Pri Vias Idad Aleluya Todos Nosotros Podemos Hacerlo Pero Había Una Pregunta Que Estaban Preguntando Entre Sí ¿Qué Haremos Con Estes Hombres Es Como Que Haremos Con Jesús Ahora ¿Qué Haremos Con Estes Hombres Este Dilema Que Estaba Enfrentando Que El Hombre Que Fue Sanado Ya Estaba Parado Con Ellos Que Él De Verdad Recibió Su Sanidad Y Ellos Sabían Que Había Muchos Que Lo Vio Entonces Iban Hacer Un Gran Problema Entre La Gente Si Ellos Hicieran Algo Contra Ellos Porque La Gente De Jerusalén Ya Sabía Del Milagro Que Había Sucedido Ellos Mismos No Podrían Negar Ese Milagro Pero Eso Nos Trae Otra Pregunta Cuando Jesucristo Estaba Haciendo Su Ministerio Allí En Jerusalén Sus Milagros También No Fueron Conocidos A Los Líderes Religiosos Y También A La Gente De Jerusalén También No Era Sus Milagros Manifestándose Entre Todos Los Judíos En Jerusalén También Podrían Ellos A Negar Sus Milagros También Es Cierto Cuando Ellos Estaban Ellos Estaban Golpeando A Jesucristo Ellos Dijeron Esto En Mateo Capítulo 26 68 Vamos A Leerlo Esto Nos Dice Así Mateo 26 68 Dice Diciendo Profetiza Profetiza Profetizanos Cristo ¿Quién Es el que Te Golpeó Es decir Que Ellos Ya sabían Que Podría Hacer Jesucristo Él Podría Profetizar Lo Correcto Y Ellos Supieron Eso Pero Es como Que Ellos Tenían Un Odio Un Rencor Adentro De su Corazón Tan Grande Que No Querían Abrir Esa puerta De su Corazón Para Quitar El Odio Y El Rencor Que Tenían Para Él Entonces Ni Importaba Lo Que Él Hacía Todo Lo Bueno Que Él Había Sido Para Ellos Era Para Nada Porque Ellos Consideraban A Él Como Impostor Un Mentidoso Una Persona Que No Merece El Honor Por Esa Razón Ellos Querían Lo Peor Castigo Sobre Jesucristo Y Que Fuera Golpeado Tan Tanto Y Tan Horrible Para Que La Gente De Jerusalén También Vea Su Vergüenza Deshonor Por Medio De Su Crucificación Todos Ellos En Ese Día Lo Deshonor Lo Entregó A Deshonor No Quiriendo O Siguiendo Su Perdón Pero Un Día Van A Ser Juzgado Por Medio De Jesucristo En Cualquier Caso Porque Es Él Que Va A Sentar Sobre El Trono Del Cielo Versículo Diecisiete Nos Dice Así Dice Sin embargo Para Que No Se Divulgue Más Entre El Pueblo Amenecémonos Amenecímosle Les Amenecímosles Para que no Hablan de aquí En adelante A Hombre Alguno De este Nombre Y Llamándolos Les Intimaron Que En Ninguna Manera Hablasen Ni Enseñasen En Nombre De Jesús Versículo Diecisiete Aquí Es como que Algo que Ellos Habían Pensado Pensado Y Consultado Entre Sí Ellos Estaban Consultado Consultándose Y Eso Lo que Ellos Decidieron Ellos Querían Ordenarlos No Predicar O enseñar Más En el Nombre Jesús Porque Estaban Preocupados Ir A A A Afectarlos A ellos Y su Causa Ellos Sentían Ellos Mismos Sentían Una Amenaza Porque La Sanidad Del Hombre Y De La Influencia Que Jesucristo Ya Tenía Entre El Pueblo De Israel Y aún en Jerusalén, eso es porque sentían amenazado, un gran amenaza. Entonces ellos tenían que amenazar a Pedro y Juan a no hablar más en el nombre de Jesucristo. Ellos por medio de la ley estaban ordenando. Pero Pedro y Juan por medio de Jesucristo estaban predicando. Entonces, ¿quién sentían amenazado? Los apóstoles no sentían eso. Era más los líderes religiosos que sentían amenazado. Amenazado porque estaban perdiendo su poder y su influencia. Vamos con Salmos 110, versículo 1. Y dice, O sea que Dios, el Todopoderoso, el que está en todo lugar, que es invisible, que no muere y todo. Aleluya. Él dijo al hombre Jesús que él debía de sentar sobre el trono hasta que Dios hace algo en el mundo entero. Que poner, que él iba a poner, que él iba a poner sus enemigos a sus pies de Jesús. Aleluya. Que Dios mismo lo va a hacer y va a hacer. Entonces, versículo 18. Eso es su mandato que ellos dijeron a los apóstoles directamente. Su plática entre sí mismos ya terminó. El siguiente paso era para dar el orden. Como un orden del corte. Y claro que los apóstoles sabían que no debían de olvidar ni luchar en contra del orden de ese corte. Porque venía del más poderoso corte en Israel. Pero ellos sentían que Jesucristo era más poderoso. Y entonces ellos escucharon a Jesús más que a los judíos religiosos. Aunque ellos amenazaron a ellos mismos a no hablar ni enseñar en el nombre de Jesucristo. Eso ni importaba. Fue su orden, claro. Pero ciertamente con los apóstoles ya no iban a obedecer. Iban a obedecer exactamente de lo que Jesucristo había ordenado a ellos. Entonces, si ellos iban a matarlos a ellos también, ni importaba. Porque iban a resucitar y estar con Jesucristo. Jesucristo. Aleluya. Entonces, ni importaba lo que ellos dijeron. Versículo 19 dice. Pedro y Juan, ellos sabían lo que debían de decir. No iban a aceptar su juicio porque ellos sabían que esos líderes religiosos querían o tenían una influencia para que en el pasado Jesucristo fue crucificado. Entonces, no iban a obedecer su juicio para nada. Ellos tenían audacia. Y hacían lo que ellos debían de hacer. Y a quien debía de obedecer. Porque dijeron. Debemos de obedecer a Dios o al hombre. O sea que ellos mismos estaban diciendo que no iban a escuchar o obedecer a ellos. Sino que iban a obedecer a Dios. Iban a predicar y enseñar el nombre de Jesucristo en todos modos. Aleluya. Entonces, lo que dijeron ellos no iban a afectar en su conducta, en lo que iban a hacer en el futuro. Iban a seguir predicando y enseñando el nombre de Jesucristo. Entonces, no era una amenaza para ellos. Para cuidar silencio. Silencio, no. No iban a hacer eso. Versículo 20. Dice así. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos declararon su posición. Ellos actualmente habían dicho que no tenían otra decisión. En otras palabras, ellos iban a hacer exactamente lo que declaraban. Y eso era para predicar el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y eso era exactamente lo que iban a hacer. Ellos habían escuchado y oído bastante. Por medio de su conciencia, por medio del Espíritu Santo. Por medio de su conciencia, por medio del Espíritu Santo. Ellos declaraban así. Que iban a seguir predicando. Aleluya. Y enseñando el nombre de Jesús. Versículo 21. Dice. Ellos entonces les amenazaron y los saltaron. No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Quién lo había hecho? Dios mismo. A conocer cuánta gente lo había conocido. Ellos dieron el honor a Dios mismo. Que Dios mismo lo había hecho. Y que si ellos iban a perseguir a los apóstoles aún más. Iban a tener un gran problema. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces los líderes religiosos no podrían perseguir a ellos más de este punto. Sus manos fueron atabadas. Tenían que permitir que ellos mismos los apóstoles salieran. Tenían su libertad. Aunque los apóstoles dijeron muy con mucha audacia. Que no iban a detenerse y predicar al nombre de Jesucristo. El ocho es que todos los hombres habían glorificado a Dios por lo que había sucedido al hombre. De recibir esa sanidad. Era muy significante a él. Por su familia. Por la comunidad. Por todo lo que habían visto era de Dios. Para que perseguir a los apóstoles eso. Sí. Aleluya. No debían de hacerlo. Versículo 22 dice. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Versículo 23 dice. Y puestos en libertad vinieron a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Aquí está dicho que el hombre fue más años que 40. Que había recibido este milagro. Una cosa es que la Biblia no menciona. Es de un... De un... De un... Aleluya. Vamos a verlo. Aleluya. Aquí en Juan capítulo 5 y... Aquí en el principio de este... De este Juan capítulo 5 habla... De... Juan capítulo 5. Aleluya. Habla de un... Estanque. De... De... Betesda. Dice... Juan 5. Comenzando con versículo 2 dice. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo el estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Tuviese. Aleluya. Entonces, ese estanque en Betesda, yo creo que ya no más la gente iba a ver ese estanque con el agua movido. Ya no iba a recibir su sanidad. Allí tenían que ver a los apóstoles, porque ellos eran aquellos que estaban predicando de Jesucristo. Y que la gente iba a recibir su sanidad por medio de predicar o hacer un milagro en el nombre de Jesucristo. Debían de escuchar a ellos. Y eso, lo que yo creo que había sucedido, ya no iban a estar allí, sentado, esperando el movimiento del agua. Ya tenía que ir a los apóstoles. Versículo 23 dice, Hechos 4. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y esto fue su testimonio a su propia gente de lo que había sucedido. Fue un testimonio grande por las cosas que había sucedido. La sanidad de ese hombre, enfrentando a los religiosos, recibiendo la amenaza, pero también ya no podían hacer nada. Eso era una gran noticia que tenían la libertad de salir. Entonces, ellos podrían dar su reporte a los cristianos, a su grupo. Es lo que Dios había hecho por medio de ellos. Y podrían testificar a ellos también de lo que Dios había hecho por medio de sus acciones y todo. Dios hizo, por medio de los apóstoles y muchos otros creyentes que creyeron en Jesucristo, podrían hacer milagros, porque Dios es un Dios que hace los milagros. Aleluya y gloria a su nombre. Gloria a Él. Aleluya. Que Dios les bendiga hoy en día. Amén.